El camino de Santiago portugués es fundamental para entender quiénes somos. Esta ruta del pasado se hizo relevante en el siglo XII, cuando el reino de Portugal, donde me encuentro, se independizó. Y aunque esta ruta es de origen religioso, no caben dudas de que el tiempo agregó cultura y gastronomía. Porque cada día, los cientos de peregrinos que atraviesan estas tierras se empapan del folclore y las costumbres de los pueblos que las reciben. Y, por supuesto, se alimentan de los productos y recetas locales. La dieta del peregrino, que yo vine dispuesto a conocer. Bienvenidos a las rutas de Ambrosio por el camino de Santiago portugués.